¿Qué es la vida de los jóvenes entusiastas? Aparte de dar la bienvenida, les platico un poquito de lo que hoy vamos a presentar. A ver qué les parece. Y es el primer congreso internacional de medios que Uruguay Radio ha querido hacer durante tres años y que de alguna u otra manera no dábamos el paso. Pues estamos listos, estamos preparados, esperemos que les guste a todos, principalmente a los jóvenes que vamos a invitar de cuatro estados de la República, Puebla, Guajata, Tlaxcala, obviamente Veracruz. Y hemos hecho con este gran equipo que hoy encabezo y que me permiten encabezar, que ellos han sido parte importante de este proyecto, porque me he basado en ellos para traer a todos estos expositores. Y vamos a hacerla en Boca del Río, porque se presta más allá a la infraestructura que cuenta ese municipio, los hoteles, el World Trade Center, que gracias a la alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez nos está apoyando, un gran apoyo por parte del Ayuntamiento de Boca del Río. Desde aquí, mi agradecimiento y mi reconocimiento al alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez. Muy respetuosamente a mi distinguido amigo, el licenciado Maníl Ferraz Centeno, a la doctora Isabel Sobrana de la Cruz y al maestro Eduardo Azul. Desde luego, saludo a todos los representantes de los medios aquí presentes. Y para mí es un honor y una satisfacción muy grande que el día de hoy signemos este convenio de colaboración entre AVAN, Radio y la Universidad de Jalapa. Porque me congratulo de alguna manera a hacer una alianza estratégica con Navarro Radio, completamente con el licenciado Ferraz Centeno, también, y que es justamente lo que requiere en este momento de crisis, porque tenemos crisis, hay que reconocerlo, que lo vamos a salir adelante. Es la oportunidad para participar, como lo hace Daniel Ferraz, y que es la oportunidad para participar en la Universidad de Jalapa 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 de Jalapa. Porque creo que, y desde luego a los catedráticos y a las personas que están inmersas en este tipo de empresas, porque la radio ha subido transformaciones muy importantes. Tenemos que estar a la orden del día, con los avances de la innovación, las cuestiones digitales y todo lo que conlleva. Entonces, en mayo 11, 12 y 13, en Boca del Río, en el World Trade Center, se llevará a cabo este Congreso Internacional de Medios, que va a darnos luz de todos, vamos a escuchar a muchos ponentes importantes, que nosotros a veces nada los conocemos por referencia, porque los vemos en los medios, en la televisión, en la prensa, etc. Y ahora hace el esfuerzo Daniel Ferraz de traerlos ahora sí en vivo, que estén ahí, puedan ustedes incluso entrevistarlos, platicar con ellos. Y esto le va a dar un gran realce a la comunicación en Veracruz. Así pues, yo los invito muy cordialmente a todos, y reitero mis felicitaciones a Daniel Ferraz, a Ban Radio, porque ellos han sido pioneros en el radio, y hoy siguen siendo en tercera generación, como lo es Daniel, su abuelo, que desde acá lo recordamos al señor Ferraz Matos, y a don Carlos Ferraz, su señor padre, y desde luego a toda la familia de Ferraz, que siempre ha estado inmerso en la radio. Muchas gracias por esta oportunidad, y con mucho gusto, este día asignamos un convenio de alianza estratégica con Navarro. Me gusta estar acá, me siento, me gusta hablar primero de cómo me siento, me siento emocionado, me siento entre amigos, me siento orgulloso de ser ya un veracruzano adoptado, yo soy un jalatío, mi tatjalapeño y mi tatapateo, pero cada día más jalapeno y más veracruzano, porque esta tierra bendita, me ha regalado la posibilidad de crear y de crecer, que son dos dones maravillosos. Y quiero agradecerle mucho a Daniel Ferraz, que me haya tomado en cuenta, y también felicitarle por tener la visión, Médice Navarro Radio fue radio pionera a nivel nacional, y sigue siendo pionera y visionaria, porque un congreso de estos tamaños, de estas magnitudes, realmente nos debe demostrar, y nos debe hacer creer más en nosotros, de que podemos estar a los niveles de calidad del mundo. Un congreso así podría estar en cualquier ciudad importante del mundo, con estas figuras, figuras del cine, del arte, de la creatividad. Si nomás pensamos, pongamos que este congreso sea en Nueva York, la gente iría con este cartel, y no porque sea en Nueva York, por el cartel, y lo tenemos acá, y son las cosas que hay que decir. Y también me da mucho gusto estar con mis amigos, amigos entrañables, Isabel Sobrano y Carlos García Méndez, que bueno, pues ellos me abrieron las puertas cuando llegué acá, me dieron una casa, se llama la Universidad de Jalapa, la que quiero con toda mi alma, y en la que sigo participando. Gusto verlos a ellos, a Oscar que anda por acá, que tengo emoción a verlo, un comunicólogo de amplio espectro, verlo de nuevo en lo suyo, que es la comunicación, y ver a mis alumnos, ahora creciendo y creando también, en los medios, tantos de ellos de la UB, y de la UX, que me emociona mucho, no los puedo mencionar a todos, porque dejaré mis hijos, bueno, aquí sé que verla a ella acá, ya tan plantada, pues me emociona mucho, porque es decir que lo que hacemos, lo estamos haciendo bien. En relación a lo que va a ser este congreso, yo voy a dar algunas reflexiones, en primer lugar, se le va a que sea por la radio, porque la radio es realmente, para mí, el medio que más está relacionado, con la intimidad humana, es la hoguera, y esto tiene que ver con el hogar, que calienta y da, este, calidez, y energía vital al ser humano, por eso nunca va a desaparecer la radio, va a poder venir mil medios, pero la radio ahí va a estar, la radio es el único medio, que es tan íntimo, que se mete con nosotros al baño, al auto, es muy difícil meter la televisión plana al baño, pero la radio sí se mete con nosotros, y al auto, yo no puedo meter mi full HD al carro, pero la radio va conmigo, en mi cubículo, en la universidad, está conmigo, es fiel e íntima, y esta intimidad de la radio es maravillosa, la radio no requiere que chatemos con ella, para que esté con nosotros, ni requiere escolquearla, la radio no se escolquea a nosotros, porque nos está acompañando, y ese poder de la radio, no lo podemos abandonar jamás, porque es el mismo poder de la intimidad humana, del coexistir, del dialogar, cuando la radio está escuchando noticias, deportes, música, y hay comunión, no perdamos ese sentido, y aunque hay una evolución tecnológica, de la que se hablará en el Congreso, presencia es esa, y la radio está a la vida, Hablando un poquito más, del Congreso, quiero decirles, cuando yo veo este cartel, digo, primero me gusta jugar de local, qué bonito ser yo, con Ricardo Vélez, los de acá, pero veo en ellos mucho, lo que he sido en mi vida, la vida me ha conseguido ser, he sido locutor de radio, he hecho televisión, he hecho cine, mercado técnico, y se ha sigo haciendo, y ver a estas figuranonas, de estos medios, pues primero me emociona, porque creo que es una oportunidad, para crecer con ellos, y aprender mucho, y mucho de ellos, y hay que aprovecharlo, y el mensaje sería, a los jóvenes, vengan, porque los costos de oportunidad, de la vida son escasos, y lo que no se aprovecha, hoy quién sabe si se aproveche, de mi participación, pues miren, gracias a Ceri, y a Pepe también, Pepe Pes, que por ahí anda, cuando hablaban conmigo, de por donde pudiera ir, me da mucho gusto compartir, tres grandes áreas de mi vida, y es que creo que es el sentido, que va a tener la participación, de todo este, gran mosaico de personalidades, que vayan a compartir, y a motivar, y a incentivar, por ejemplo, yo hablaré de branding, durante muchos años de mi vida, me he dedicado a hacer marcas, me encanta desarrollar marcas, crear esto, que la marca no es un logo, sino es como un personaje, es como crear a Harry Potter, alguien que te cuenta historias, que tiene emociones, que te acompaña también, y en el super logo, voy al super, y me encuentro marcas, que creé hace como 15 o 20 años, cuando estaba en Guadalajara, y me emocionan, de sardinas, pañales, quesos, y las de ahí, y no, y no están vivas, y me gustan, porque esas marcas, le han dado valor a los negocios, han dicho que esas empresas, valgan más, y quiero compartir eso, de una forma especial, que hay que crear marcas, marcas personales, marcas de organizaciones, marcas de proyectos, México tiene muy pocas marcas, creadas, con posicionamiento global, por ahí está la cerveza Corona, y muy pocas, y podemos hacer muchas más, y colocarlas, Veracruz, le urgen marcas, platicaba hace rato con Daniel, no tenemos ni siquiera una marca, del café de Veracruz, como estará el café de Corona, me decía, un café extraordinario, que hace algunos años, ganó en París, el primer lugar, y no la tenemos, no tenemos una marca, bueno yo si la desarrollé ya, y la vamos a lanzar pronto, que identifica, la cinematografía veracruzana, filmando en Veracruz, se hace una película, acá hay gente que es Colombia, la gente se va a Colombia, en lugar de venir acá, no puede seguir pasando eso, hay que decírselo a los jóvenes.